La línea es una de las medidas que estamos llevando adelante como parte de una campaña del municipio que se denomina Mi Casa Sin Mosquito para tratar de difundir y tener acciones respecto de la prevención del dengue. A partir de hoy ya está disponible el 0800 Mosquito. En realidad es una línea que dispone la municipalidad para que las personas puedan denunciar lugares donde puede desarrollarse la larva de la Edesa Egypti. Deben llamar al 108. Se pueden receptar reclamos, denuncias, sugerencias de la toma de medidas. Por ejemplo, hay comercios que tienen recipientes que pueden acumular agua, entonces el vecino puede llamar para indicar esta situación y luego los equipos de inspectoría visitar el lugar. La clave en el caso del dengue está que el mosquito que lo transmite se cría en nuestras casas, en el domicilio, entonces lo principal es que tomemos conciencia de la necesidad de descartar todo recipiente que pueda acumular agua y que no usemos, o renovar diariamente el agua de los bebederos de las mascotas, de los floreros, etc., que son donde se acumula la larva del mosquito, ahí crece y luego nos puede transmitir el dengue. Desde el municipio estamos fundamentalmente apelando a la toma de las medidas de prevención con operativos que hacemos en algunos casos en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, otros que son propios del municipio y que tienen que ver con promover el descacharrado, facilitar el descarte de los recipientes, promover también el desmalezado de las distintas áreas y evitar la acumulación de agua, pero fundamentalmente agua limpia porque el mosquito se cría ahí.